Estamos listos y preparados. No sé si usted ha escuchado que, bueno, pues en los medios de comunicación, tanto la Secretaría de Salud, los hospitales civiles, los médicos, en fin, que viene la canícula, la canícula. Y mucha gente me pregunta, ¿qué es la canícula? Bueno, pues hoy les tengo una gran invitada que está aquí con nosotros, totalmente en vivo, para platicar acerca de la canícula. Está la doctora Jajaira Delgado. Ella es médico general y es hermosa y preciosa porque siempre nos apoya. Hola, Jajaira, ¿cómo estás? Bien, Ceci. ¿Y ustedes cómo están? Nosotros muy bien. Felices y contentas de estar aquí en Arriba Corazones. Te voy a mover tu micrófono. Muy bien. A ver, Jajaira, vamos a platicar de la canícula. Sí. Dime qué es la canícula. ¿Por qué nombre de canícula o tiene otro nombre? Mira, la historia de la canícula está muy interesante. Viene ya desde muchos años atrás y todo torna por la misma inclinación de la Tierra que tiene respecto al Sol. Se le dio ese nombre por, es de origen de Canis Mayor. Es una, debido a una constelación. Es la constelación mayor. En esa constelación hay una estrella que se llama Sirio. Sirio. Sirio dicen que es la estrella más bonita, más brillante de lo que es el cielo nocturno. De eso, bueno, de ahí proviene su nombre de canícula. Fíjate que es tan importante saber de dónde proviene la palabra canícula. Ahora, ¿cómo se presenta la canícula médicamente? Médicamente. Médicamente se presenta con estados de deshidratación. Deshidratación. Porque, bueno, canícula lo que es un fenómeno ambiental en donde las temperaturas llegan a ser hasta 44 grados centígrados. O sea, esto no lo podemos detener nosotros. No. Es la naturaleza. Es la naturaleza. Es el cambio climático totalmente, como tú mencionas. Y no lo podemos cambiar. Pero nos tenemos que preparar, entonces, para recibir la canícula. Mira, hace poco tuvimos mucho calor aquí en Jalisco. Y seguimos teniendo un poco de calor con las lluvias y todo. Qué bueno. Pero entonces vamos a tener más calor de lo que obtuvimos hace como un mes. Así es. Fue como nuestra previa preparación. Pongámosle así. Son temperaturas extremas de hasta 44 grados centígrados. Cada año se da este fenómeno. Y se da debido a este eje que tiene la misma tierra. Porque la tierra no gira en un ambiente recto, sino inclinadita un poco hacia la derecha. Pues eso le favorece al sol a impregnarse más, ¿no? Afectar, en este caso, las temperaturas. Y, pues, es un fenómeno que se da a nivel mundial. Y, bueno, pues, las recomendaciones son estarse hidratando. Por ejemplo, es inevitable, Ceci, no salir en esta temporada. Que, bueno, según las estadísticas, este año se va a adelantar un poco. Va a ser a partir del 12 de julio. Regularmente las estadísticas nos marcan cada año que es del 22 de julio al 22 de agosto. En el caso de México, particularmente, se nos va a adelantar unos días. Entonces, pues, ¿cuáles son las recomendaciones o qué es lo que tenemos que hacer en casa? Como ya lo mencioné, pues, es inevitable este mes no realizar nuestras actividades cotidianas, como ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela. Entonces, pues, hay que protegernos, ¿no? Hay que protegernos del sol. Hay que usar nuestro protector solar. No nada más en esta temporada de canícula. Ya hay que tener el hábito de usar el protector solar. Estar bien hidratado, utilizar lo que son sombrillas. Hay muchas señoras que salen a la calle ya con sus sombrillas, con sus paraguas, con sus cachuchas. Es que ya tienes que protegerte totalmente por el sol, que está fuertísimo. Entonces, es bien importante el protector solar usarlo, utilizarlo todos los días. Diario, así es. Aunque no salgamos, de hecho, a la calle, hay que utilizarlo, porque siempre vamos a estar exponiéndonos también a la luz blanca. Entonces, utilizar siempre protector solar mínimo de 50 FPS, que quiere decir factor de protección solar. Estar bien hidratado. Y si nos vamos a exponer al sol por alguna u otra situación, estar pausando 5 minutos a la sombra, para que el tiempo de exposición al sol no sea tan continuo, también por problemas de cáncer. Y, pues, ese tipo de situaciones que nos afectan directamente a nuestra piel. Bien, esta canícula a mí se me hace muy importante. Entonces, se pueden llegar, nos podemos ir al extremo, deshidratación. ¿Qué pasa cuando se deshidrata a una persona? ¿Cuáles son los síntomas en sí? Fatiga, lo vas a ver diaforético. En este caso, que es muy sudoroso. Se puede hipotensar el paciente. En este caso, es la presión baja. Puede estar sopno lento o inclusive caer desvanecido. En estos casos, pues, son señales de alarma y hay que ir directamente al hospital. A ver, este, Jajaira, llega la canícula y ¿qué tenemos que estar en casa? O sea, tú dices, ya te tienes que poner tu protector solar, número uno. Segundo, ¿cómo nos tenemos que hidratar? La ingesta de suero en exceso también hace malo. Entonces, ¿cómo lo tenemos que mezclar? Qué buena pregunta. Mira, siempre lo de base es nuestra agua natural. Agua natural, mínimo en estas temporadas hay que tratar de estar tomando 3 litros diarios al día. En cuanto a los sueros, hay sueros, los de los que venden en farmacia, que están llenos de glucosa y en su momento, pues, son buenos. Pero en exceso tienen demasiada glucosa. No sé si has visto los sobrecitos de vida suero oral, los típicos sobres que les dan a los niños. Los que te dan, van en la Secretaría de Salud Jalisco. Son los mejores. Yo sé que son los mejores. Horrible, pero son los mejores. Una pregunta. Los diabéticos nos preguntan sobre los sueros. Porque dicen que el suero normal es, este, muy dulces. Ya están sacando sueros, este, sin azúcar y que bajan azúcar, no sé qué. ¿Son buenos o qué tienen que hacer ellos? Mira, en este caso, en los diabéticos, por el mismo proceso fisiopatológico que tiene la enfermedad, con ellos, ahora sí que el agua natural es lo mejor. Perfecto. Lo mejor. ¿No puedes mezclar, por ejemplo, suero con agua? Sí. ¿Sí te puede ayudar? Sí te puede ayudar. Ah, perfecto. Pero también en cantidades moderadas. Pero mira, si se quieren hidratar de esa manera, e inclusive a ellos los sobrecitos que les dan a los niños, les cae súper bien. Bien. Entonces, protector solar, hidratación totalmente. ¿Y qué más? Pausar. Si nos vamos a exponer por alguna situación, caminar algunas cuadras o lo que sea, si nos va a estar dando el sol directamente, hay que pausarnos, detenernos cinco minutos bajo la sombra y continuar nuestro recorrido. Pero, pues, de preferencia, pues, no, tratar de exponernos lo menos posible. Cuidado con el automóvil, que se queden en el auto, que dicen que se quede ahí el niño, se quede la mascota, y ahorita venimos, al cabo no nos tardamos, son cinco minutos. Pues, ¿cuáles cinco minutos? Lo peor que pueden hacer, sí. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Bien. Entonces, cuando apenas está muy leve la deshidratación, ¿cuáles son los síntomas? ¿Son los mismos? No, no, no. No, la deshidratación se categoriza en leve, moderada y ya severa. Severo fue los síntomas que te mencioné anteriormente, que son los extremos. Leve, pues, es simplemente la sensación de estar pasando saliva, de que sentimos así como que trae mucha sed, es eso. Y probablemente alguna cefalea, probablemente algunas lucecitas que veamos ahí, esos son los leves. ¿Te puedes sentir mareado, este, como que con mucho sueño, que no tienes ganas de hacer nada? ¿En fin, con la deshidratación? Sí, 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 sí. No, no sé si te ha pasado, bueno, que nos sentimos hasta inclusive como pegajosos. Sí. Nos acabamos de bañar y ya sentimos que estamos sudando. Sí, eso se relaciona mucho también con este tipo de temporada, no nada más en canícula, sino en general ahorita con estas temperaturas tan elevadas que tenemos en todo México en general. Entonces, sería bueno el baño por la mañana y el baño por la noche para dormir bien, tranquilamente. Aquí lo que tenemos que hacer entonces, número uno, evitar deshidratación en la canícula. Sí. Y también el consumo de frutas y verduras. Consumo de frutas, verduras. Hay que aumentarlo. Cuidado con los alimentos también, que se echan a perder rapidísimamente. Así es, sí, también otro problema. Se vienen los problemas gastrointestinales también. Muchísimo. Muy fuerte. Mucha diarrea, en fin. Oye, a propósito, con la canícula, o sea, con la deshidratación, a lo mejor la gente se siente como cuando tienes mucha diarrea y que te sientes todo flojerado, en fin, fatigado. Es parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Es que todo se relaciona porque también las gastroenteritis, por ejemplo, también te deshidratas porque los mismos, todo lo que consumes, todos los líquidos, pues se va por, ahora sí que por las heces fecales, ¿no? Llega un punto en el que te deshidratas y pues se relaciona mucho con esto. Dime una cosa, ¿quién es más fácil de deshidratarse? Los bebés, los niños, el adulto, el adulto mayor. Los niños. ¿Los niños? Todo tiene que ver con la misma, su mismo cuerpo, su mismo tamaño. Su cuerpo por el agua. Su fisiología corporal. Perfecto. Porque todo lo tienen a menos cantidades, entonces los niños. ¿A qué extremo podemos llegar si no atendemos una persona que en la canícula está totalmente a tercer grado de deshidratación? La muerte. ¿La muerte? Sí, la muerte. Qué barbaridad. Sí, por eso los signos de alarma que mencioné, directamente al hospital. ¿Y en el hospital cómo te atienden? Inmediatamente te integran el suero, o sea, ponerte suero, ponerte algún medicamento, en fin. ¿Tú qué le sabes a todo esto, Jajaira? Sí, primera, mira, es tomar los signos vitales, ver cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Vemos, en este caso. Fíjate que es bien importante la frecuencia cardíaca, es muy importante realmente que vean si el niño es juguetón o el adulto es platicador y todo y que se está durmiendo y que está cabizbajo, en fin. Yo siento que es cuando tenemos que checar inmediatamente, irnos al hospital. No nos podemos dejar, Jajaira. Sí, no. Entonces, te comentaba, checar nuestros signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial y de ahí, ahora sí que los signos vitales son los que nos van a marcar la pauta. Ya pasamos líquidos en algún tipo de solución e inclusive multivitamínicos. Pues esto es bien importante, algo más que agregar, Jajaira, de la canícula, de la deshidratación. Que se cuiden mucho, traten de no exponerse en el horario, más o menos, súper importante, desde las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, que es regularmente cuando el sol está más, ahora sí que, pues, más fuerte. Perfecto. ¿Tu número telefónico, Jajaira? 33-22-35-25-16, Ceci. Vamos a repetirlo nuevamente. Yo les quiero decir que, Jajaira, mis respetos para hacer las pruebas de COVID. Siguen con esto, ¿verdad? Sí, seguimos. Tú y el doctor Carlos Arceruelas ahí en la clínica. Saludos a todos. Gracias. Saludos al doctor Carlos y están disponibles. Así es, las 24 horas y cuídense con el COVID. Ahorita que lo mencionaste, volvió nuestra ola. Siguen los casos activos positivos. Perfecto. Gracias, Jajaira. Gracias. Que te vaya muy bien. Me dio mucho gusto verte, mi muñeca. Saludos a todos allá en el hospital y al doctor Carlos Arceruelas. Bueno.